Hay muchos vídeos donde enseñan esquemas de iluminación o incluso trucos para poder lograr una iluminación cinematográfica, pero casi nadie habla de un concepto que todos deberían conocer para poder mejorar su iluminación y poder resolver cada desafío que se presente a la hora de cumplir con un propósito cuando estamos iluminando una foto o una escena. Mi idea con este canal es que aprendas a descifrar por tu propia cuenta cómo lograr lo que estás buscando entendiendo el porqué de cada cosa, y no que sigas fórmulas generalizadas que no siempre van a funcionar. Este concepto del que te hablo es la ley de la inversa del cuadrado de la distancia o la ley del cuadrado inverso. Suena complejo, pero es más fácil de lo que crees. Si alguna vez tuviste que iluminar varios modelos o varios elementos y te diste cuenta que la luz no incidía con la misma intensidad sobre cada uno de ellos, es debido a la ley del cuadrado inverso. Para explicarlo de manera sencilla, esta ley lo que nos dice es que la intensidad de nuestra luz va a disminuir inversamente proporcional al cuadrado la distancia que hay entre nuestra fuente de iluminación y lo que estamos iluminando. Veámoslo de manera más práctica. La fórmula dice que la intensidad de la luz es igual a 1 dividido entre la distancia elevada al cuadrado. Para entender el concepto podemos tomar como referencia cualquier unidad de distancia relativa al tamaño de nuestra fuente de luz y lo que estamos iluminando. Para efectos prácticos vamos a llamar a nuestra unidad de medida metros. Empezamos con la primera distancia. 1 dividido entre 1 al cuadrado es igual a 1. Tenemos la intensidad de la luz completa al 100%. Pero ¿qué pasa cuando nos movemos al siguiente metro? 1 dividido entre 2 al cuadrado es 0.25. Tenemos solo el 25% de la intensidad de la luz. En el siguiente, 1 dividido entre 3 al cuadrado es 0.11. Tenemos solo el 11% de la intensidad en el tercer metro. Entonces desde ya podemos ver que a medida que vamos avanzando en las primeras unidades de distancia la intensidad disminuye bruscamente. Veamos qué sucede después. 1 dividido entre 4 al cuadrado es 0.06. 6% de la intensidad. 1 dividido entre 5 al cuadrado es 0.04. 4% de la intensidad. Podemos notar que desde aquí la intensidad solo disminuyó en un 2%. Ya no es una pérdida tan brusca como la de los primeros metros. Avanzamos. 1 dividido entre 6 al cuadrado es 0.027. Tenemos el 2.7% de la intensidad de la luz. 1 dividido entre 7 al cuadrado es 0.02. Tenemos el 2% de la intensidad. Solo disminuyó 0.7% la intensidad cuando nos movimos del metro 6 al metro 7. Ahora, ¿para qué nos sirve saber esto? Veamos su uso práctico. Del ejercicio anterior podemos concluir que la intensidad disminuye bruscamente cuando nos movemos cerca de la luz y disminuye muy poco cuando nos movemos lejos de la luz. Y es en esto en lo que necesitamos profundizar. No tenemos que aprendernos los números ni las cantidades ni los porcentajes. Supongamos que tenemos que iluminar a dos modelos que están situados a distancias distintas de nuestra fuente de iluminación y queremos que la intensidad de la luz que incide sobre ellos sea igual o lo más parecida posible. Lo que tenemos que hacer en ese caso es ubicar a los modelos lo más lejos de la luz que podamos y trabajar la exposición a partir de ahí. De esa manera el cambio en la intensidad en cada uno de los modelos será imperceptible. Esto que estoy diciendo no significa que ubicar al modelo o al talento cerca de la luz sea incorrecto. Todo siempre dependerá del objetivo que estemos buscando en nuestras fotos o videos. Hacer fotos con la luz cerca del modelo está bien si nos da el resultado que estamos buscando. Pero si en algún momento necesitamos que el modelo reciba una intensidad de luz parecida de pies a cabeza, solo debemos alejar la fuente para que el modelo quede siempre en el área donde la intensidad disminuye muy poco. Si alguna vez tenemos que filmar a una persona moviéndose en un espacio determinado y queremos que la exposición en su piel no cambie, debemos ubicar al talento lejos de la luz, que se mueva siempre en el área donde la intensidad de la luz disminuye de manera imperceptible y a partir de ahí compensaremos lo que debamos compensar en cuanto a potencia y modificación de la luz. Hace poco trabajé en un proyecto donde teníamos que filmar a una persona en un plano general con un fondo blanco y la luz debía tener la misma intensidad de arriba abajo. La solución fue ubicar la luz principal bien alta y suavizarla con una difusión grande. De esa manera conseguí una luz suave con una intensidad similar en cada punto del encuadro. Acá me pueden ver muy feliz haciendo pruebas antes de empezar a filmar. Cada vez que tengas que iluminar algo, si entiendes este concepto vas a tener una herramienta muy poderosa a tu favor y esto aplica para cada tipo de fotografía, productos, moda, eventos, fotografía artística, videoclips, videos corporativos, etc. Por supuesto, a veces tendremos limitaciones en la potencia de los equipos que tenemos o en el espacio quizás no podremos alejarnos tanto como quisiéramos, ya eso se escapa de nuestras manos. Espero que esta información sea de mucha utilidad y te ayude a mejorar la calidad de tus imágenes. Cualquier duda que tengas déjala en los comentarios, recuerda suscribirte, nos vemos en un próximo video.